Por favor, Julián, cuéntanos tu historia. Bueno, en realidad no es mi historia, es la historia de un instituto de enseñanza secundaria sevillano, en el que nosotros hemos hecho una investigación con un trabajo de campo intenso, a partir de entrevistas, de lectura de sus documentos, entrevistas a diferentes miembros de la comunidad educativa, por supuesto incluido el director, también al inspector, a grupos de alumnos, etc. Durante este curso hemos hecho esa investigación y recientemente hemos elaborado los resultados en nuestro informe, de conclusiones del que ahora voy a dar cuenta brevemente. Bien, pues se trata de un centro de educación secundaria que abarca cuatro cursos, desde los primeros, segundos, terceros y cuarto, de lo que aquí se llama educación secundaria obligatoria. Va inmediatamente después de la enseñanza primaria y inmediatamente antes del bachillerato, o enseñanza secundaria ya posobligatoria, ¿no?, de entre los doce y los dieciséis, diecisiete años. Una de las características más importantes, que conviene decir en primer término del instituto, es que está situado en un contexto muy deficitario socioculturalmente, ¿no?, con grandes, una población con grandes dificultades socioeconómicas y déficits también socioculturales, ¿no? Además, este es un centro, uno de los cuatro centros educativos de secundaria, catalogados como de difícil desempeño en la ciudad de Sevilla. Esta es una etiqueta que permite al centro recibir más recursos, algunos recursos más, por la población a la que atiende, y también representa un estatus diferente para el profesorado que lo atiende, entre otras cosas, tiene ventaja en cuanto a puntuación para ellos, para su carrera docente, por servir en un centro de difícil desempeño. Esto da idea de los enormes retos que se presentan al centro, ¿no? Y es un centro, es un caso muy interesante por los esfuerzos tan enormes que realiza el centro, desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista sociocomunitario, ¿no?, para revertir las difíciles condiciones de partida. Es un centro que nos enseña mucho acerca de lo que representa enseñar en difíciles circunstancias, del valor de los maestros, de los docentes que hacen ese trabajo, y también de los directores, las directoras que están al frente de este tipo de centro, ¿no? Para que os hagáis una idea, el barrio donde se sitúa es el décimo por la cola en renta, en renta por familia, en España. Es decir, es el décimo barrio más pobre de España. Esto en una zona de la ciudad de Sevilla que, curiosamente, bueno, no curiosamente, ¿no?, lamentablemente concentra 15 de los barrios más pobres del país, según el último informe de indicadores socioeconómicos, ¿no? Y esos otros barrios están en la zona también. Este centro recibe alumnos de su barrio y al mismo tiempo de otros barrios que, como veis, también están en un entorno de enorme dificultad, incluso de mayor dificultad, ¿no? Bueno, y luego, pues, por lo tanto, los esfuerzos que hace son para nosotros muy objeto de un gran aprendizaje, ¿no? Esto también lo es el hecho de que estos objetos tienen relativo éxito. Si miramos a los indicadores, los centros educativos andaluces, está situado en la ciudad de Sevilla, los centros andaluces, reciben un informe a partir de los datos que ellos mismos alimentan en una base de datos del gobierno local, del gobierno autonómico, entonces reciben un informe de vuelta con sus logros, ¿verdad? Bueno, este centro tiene un nivel de logro muy alto si lo comparamos con los centros de su similar índice sociocultural. Esto es muy importante, ¿no? Porque para nosotros es muy importante, digamos, determinar el éxito de un centro. Esta es una palabra controvertida, ¿no? No solo por el éxito, por supuesto, en términos de resultados académicos, sino también por otros indicadores. El tiempo que tenemos para esta breve exposición no nos permite decir cuán complejo debería ser la valoración del éxito de un centro, pero debe serlo, no solamente conformándonos con los indicadores de logro académico, de logro de resultados de los estudiantes, pero en todo caso, los resultados de los estudiantes hay que ponerlos en relación con los demás centros de su índice sociocultural, lo que se llaman medidas de valor añadido. Es decir, un centro tiene valor añadido cuando, si lo comparamos con los que juegan en la misma liga, ellos obtienen mejores resultados. No nos sirve compararlo con un centro situado en una barriada cuyas familias tienen alto poder adquisitivo, un bagaje sociocultural importante, un aprendizaje previo a la entrada en la escuela muy importante. No nos sirve de nada compararlo, claro. Tenemos que compararlo con aquellos que tienen prerequisitos similares. En esa comparación, este centro sale bien parado. No en todos los indicadores, ¿cierto? No es el mejor del mundo en todos los indicadores. Sí en algunos, en algunos muy importantes, sobre todo relacionados con la educación compensatoria y con la convivencia, obtiene buenos resultados. No, no tanto en otros, pero si al mismo tiempo miramos otras medidas que no tienen que ver solamente con el éxito escolar, sino con el desarrollo de una educación ciudadana, de responsabilidad social, de importancia de los valores en los chicos y en las chicas, pues a este centro le tenemos que reconocer un gran éxito. Una cosa interesante que nos enseña este centro es el valor que tiene el colectivo, el grupo, para la mejora de la educación y para la obtención de resultados. Porque, y nosotros miramos al centro siempre con un enfoque sistémico, en el sentido de que no creemos nunca que los éxitos pequeños o grandes que pueda tener un centro, no creemos nunca que esos éxitos puedan ser responsabilidad de una sola persona o de un número reducido de ellas, de personas, de docentes o de otras personas que intervienen en el sistema educativo. Siempre pensamos que si hay éxito, igual que si hay fracaso, tiene que ser tarea de un colectivo. Y buscamos el colectivo y buscamos su dinámica. Buscamos entender cómo funciona ese colectivo porque pensamos que ahí es donde está la clave del éxito, en esa dinámica social. Este centro nos enseña que lo que logra actualmente el instituto ha sido posible por un encadenamiento de éxitos que han construido sobre el anterior a lo largo de tres periodos con tres directores diferentes al frente del centro. Y todos ellos han tenido una vocación comunitaria, una vocación de vincular al centro con su comunidad, con diferentes matices, con diferentes enfoques, cada uno de ellos, pero desde el principio, y este es un centro que se refundó hace 19 años, en 2003, se refundó como centro de educación secundaria en un edificio que había funcionado antes como centro de educación primaria. Por lo tanto, la historia del centro, aunque del edificio es muy anterior, pero del centro de secundaria, que actualmente es una historia de 19 años, en el que han tenido tres directores. El actual lleva al frente del centro seis años, y los 12, 13 anteriores, pues fueron otros dos. Y en todos los periodos, en los tres periodos, hemos podido ver una construcción comunitaria. Este es uno de los principales éxitos del centro, la vinculación con el entorno, con el entorno inmediato, y en dos sentidos, en el sentido de ayuda, de contribuir al centro, y en el otro sentido de recibir de la comunidad servicios, servicios de todo tipo, que el centro busca en asociaciones, en entidades, en individuos destacados de la comunidad, con los que establecen acuerdos para facilitar la entrada de esas entidades para participar en las asignaturas, para desarrollar asignaturas optativas, muchas de ellas, o para proporcionar servicios, servicios de educación compensatoria, de atención psicopedagógica, de información, pues sobre convivencia, sobre sexualidad, sobre de todo tipo, culturales, artísticos, etc. A lo largo de un curso, el centro puede establecer actividades de diferentes tipos con entre 30 y 40 actividades del entorno, para que os hagáis una idea. Esa construcción solo ha sido posible desde un punto de vista histórico, o sea, por una constante, a lo largo de la historia, del centro buscando esa vinculación con el entorno. La idea de que solo no podemos hacerlo, las dificultades enormes que afrontamos deben ser enfrentadas con la colaboración de toda la tribu. En una frase muy bonita, en la que el director se enorgullece de haber reunido a toda la tribu, con ese famoso proverbio de se necesita toda una tribu para educar a un niño, bueno, pues él se enorgullece de que el centro ha sido capaz históricamente de reunir a toda la tribu, es decir, al entorno cercano. Entonces, esto es muy importante para nosotros, ver el esfuerzo colectivo que hace el centro, lo cual no nos ciega ante la constancia que sabemos que es complementaria, no es contradictoria con este carácter colectivo que siempre tiene la mejora educativa, no es contradictorio con este carácter el que determinados individuos ejerzan un papel primordial en ese esfuerzo. O sea, no podemos atribuir el éxito a esos individuos, el éxito sabemos que es colectivo, pero sabemos que hay que buscar a determinados individuos que en determinados momentos ejercen de catalizador, de dinamizador, de coordinador, de activador, de facilitador de ese movimiento colectivo. Y en nuestra investigación hemos reconocido algunos de estos agentes clave. Uno de ellos, el primordial, pero no el único, el director, este director que lleva actualmente al frente seis años, que ha desarrollado fundamentalmente un liderazgo de tipo distribuido, distribuido con matices, distribuido en el sentido de escuchar permanentemente a la comunidad educativa, a la externa, a la que está fuera de las paredes del centro, de la muralla del centro, pero también a la interna, con un proceso continuo de escuchar a los, particularmente a los departamentos docentes, que se reúnen por especialidades y que tienen un papel en este centro importantísimo, en el diseño de la enseñanza y en el diseño de medidas específicas para atender a la diversidad. A los órganos de coordinación, un proceso de escucha permanente de los órganos de coordinación docente, lo que se llama el equipo de coordinación pedagógica tiene aquí un papel importante, o sea que podemos decir que la dirección del centro es una dirección verdaderamente colectiva, lo cual no quiere decir que el director se esconda, esconda su liderazgo detrás de estos órganos. Él, si hay algún problema, es altamente visible, él asume la responsabilidad, incluso con decisiones rápidas y contundentes, si son necesarias, es un liderazgo presente, muy presente, pero a la hora de las decisiones estratégicas tiene un enfoque muy distribuido, muy de reparto de responsabilidades y reparto de competencia. Un liderazgo distribuido, en lo que la literatura especializada en este ámbito llama liderazgo distribuido indirecto, no el directo que implica una supervisión y seguimiento directo de la enseñanza de los docentes, en parte, en buena medida, porque eso, el sistema educativo español no lo facilita, no facilita precisamente que el liderazgo sea directo, o sea que los directores intervengan, porque, bueno, hay una tradición especialmente secundaria que consagra absolutamente el principio de libertad de cátedra, es decir, los docentes tienen una gran autonomía, para desarrollar la enseñanza que consideren oportuna. Por lo tanto, es difícil desde la dirección intervenir directamente en esa enseñanza. Si se desea hacerlo, hay que hacerlo de una manera indirecta. Como la que hace este director, pues sirviendo de modelo para todos aquellos docentes que en cualquier momento requieren una metodología que les permita adaptar su enseñanza a las características de sus alumnos, pues él siempre tiene, pues, enfoques, enfoques de didácticos, materiales, metodologías, a punto, que él ya previamente ha ensayado en clase y que puede facilitar a los docentes y facilita para que ellos ensayen, ¿no? Entonces, la variedad metodológica que en este centro el director y los principales agentes consideran fundamental, que es fundamental, si la variedad metodológica en la enseñanza es buena y es necesaria en todos los contextos, en los contextos altamente desfavorecidos como este, es mucho más necesaria porque hay que adaptarse continuamente a características muy diversas del alumnado. Por lo tanto, no dejamos nunca, no podemos dejar nunca de ensayar nuevos métodos porque los que sirvieron y fueron exitosos en el curso pasado puede que no sirvan necesariamente este curso o el que viene. Entonces, esa variedad no se justifica en esencia en los métodos, sino en que la diversidad del alumnado exige moverse continuamente, ¿no? Y el director siempre tiene preparados paquetes de metodologías, estrategias, materiales, etcétera, con los que asistir a los docentes, ¿no? Entonces, ese es un apoyo importante del proceso de mejora en este centro, ¿no? El liderazgo distribuido que ha hecho el director, el liderazgo de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, no me quiero extender mucho, este es un poco el panorama, voy a sintetizar las conclusiones más importantes de lo que yo creo que aporta este centro, ¿no? Primero, su enfoque comunitario, el enfoque fuertemente comunitario de relación con el entorno, de solicitud de ayuda al entorno y de también de prestación de ayuda al entorno, este centro ha recibido muchos premios relacionados con servicios a su entorno, con servicios de producción de materiales culturales, de premios que ha dado la comunidad, de todo tipo de actividades artísticas, de vídeos relacionados con los derechos de la mujer por ejemplo, ha recibido muchos premios y mucho reconocimiento por sus esfuerzos, los esfuerzos que han hecho los propios alumnos acompañados de sus docentes en la comunidad, por lo tanto, primera clave del éxito, fuerte vinculación con la comunidad de muchas maneras en un camino de ida y vuelta, en segundo lugar un liderazgo distribuido, construido sobre una participación efectiva de los docentes en la vida del centro, de escucharles mucho pero también de ayudarles, luego pues con una renovación metodológica propiciada desde este liderazgo del director por las medidas compensatorias que se ponen en marcha y particularmente por la atención a la diversidad de lo que he hablado menos, pero este centro es pionero y el director y el orientador del centro son invitados continuamente a explicar su enfoque a otros centros del entorno, de Sevilla, la ciudad, de la provincia, etcétera y es un enfoque tendré un minuto en él muy peculiar porque si bien la atención a la diversidad por supuesto es importante, paradójicamente contraviene aparentemente un cierto conocimiento asentado en la literatura sobre inclusión educativa y sobre atención a la diversidad que reclama que las medidas no homogenicen en ningún caso, las medidas que se adoptan para atención a la diversidad no homogenicen los grupos, no creen grupos homogéneos, sino que justamente los grupos recreen la diversidad que hay en el entorno. Bien, este centro homogeniza en cierto modo en los niveles de rendimiento de los alumnos mientras mantiene en cada grupo que hace de cada primero, cada curso segundo, cada curso tercero, cada curso cuarto que tiene tres grupos salvo en cuarto que tiene dos grupos, dos líneas, en esos tres grupos los construyen homogenizando en determinados aspectos en rendimiento aunque con matices y diversificando en todo lo demás. Algunos asentistas o con dificultades de este tipo o de población inmigrante que tiene mucha y con escaso conocimiento del castellano no los concentran, no los homogenizan sino que los diversifican, los reparten entre todos los grupos. Entonces, son grupos ciertamente heterogéneos pero con cierta homogenización en cuanto a niveles. y esto es para permitir una, para permitir la adaptación curricular que ha de hacer cada profesor, que esa adaptación curricular no sea tan enorme como que para cada alumno haya que hacer un currículum adaptado para que haya la posibilidad de un cierto patrón. Esto nos enseña mucho y bueno, aquí lo puedo contar como lo estoy haciendo de una manera muy a grandes rasgos pero nos enseña mucho acerca de las dificultades de una atención a la diversidad rica pero al mismo tiempo y eficaz en contextos donde esa diversidad es altísima por las dificultades de aprendizaje. Tengan en cuenta que por esa etiqueta que es real de centro de difícil desempeño prácticamente la cuarta parte de la población estudiantil de ese centro requiere algún tipo de medida adaptativa de su currículum. Esto es muy grande, requiere para los docentes un esfuerzo muy grande, ¿no? Esfuerzos que no todos los profesores porque llegan al centro con diferentes grados de formación y de expertiz en su carrera docente no siempre podemos tener a los mejores profesores en los centros, no siempre están los mejores, ¿no? Pero sí en este centro lo que sí que están son profesores que realizan un gran esfuerzo, ¿no? Pero hay que ayudarles, esa es la mentalidad del equipo directivo, hay que ayudarles a hacer ese esfuerzo facilitando unos grupos que puedan manejar, cuya diversidad puedan manejar desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Bueno, este es otro de los grandes enfoques, ¿no? Hemos dicho el de liderazgo, el comunitario, el de atención a la diversidad, que es continuamente todo este proceso de creación de grupos y de seguimiento de los alumnos continuamente monitorizado por el equipo directivo y por el equipo con el apoyo del equipo de orientación que en este centro desempeña un papel importantísimo y muy reconocido tanto dentro como fuera. Por lo tanto, se trata de una batería muy importante y de un sistema de alerta siempre activado en el centro para monitorizar el progreso de los alumnos y saltar con una medida alternativa en el momento en que el alumno lo requiere. Bueno, pues en definitiva esta es la historia de este centro. es un centro modélico en el sentido en que nos enseña que cuando los maestros no se rinden ante las circunstancias desfavorables sino que las toman como un acicate como un reto profesional y abordan esas dificultades de manera colectiva apoyándose unos a otros con una dirección inteligente motivada y entregada a su profesión y con una gran pasión por lo que hace pues cuando encontramos esa fórmula bueno, sabemos que es infalible y nos hace confiar en la educación pública esa que se presta a los más necesitados a la población que no tiene los prerequisitos por su situación socioeconómica que tienen otros otros alumnos otras familias y sin que embargo bueno tenemos estados del bienestar suficientemente desarrollados como para tomarnos en serio la atención educativa y también sociocultural a esas familias así que bueno es una ventana de esperanza este centro para confiar en qué importantes son los estados del bienestar basados en el mantenimiento de la educación y de la sanidad y lo que lo importante que es mantenerlos y sostenerlos a pesar de los ataques que nuestro mundo actual reciben eso es todo salvo las preguntas que quieras hacerme Luis no yo te agradezco la historia muy completa también dando cuenta un poco de todos los procesos que vivió esa institución solamente tengo una pregunta que es muy no es muy específica pero digamos así bien concreta tiene que ver con el primero de los ejes que tú me mencionaste respecto de la relación por la comunidad y me gustaría a mí si tú puedes describirme muy brevemente cómo crees tú que se logró como esa apertura desde la comunidad hacia la institución y desde la institución hacia la comunidad que son procesos que no siempre son fáciles de que ocurran y sobre todo exitosamente como que tú nos acabas de relatar pues mira Luis básicamente yo creo que se construyó con constancia ya te digo creo que es lo principal el principal secreto esta es una fórmula que se ha logrado después de bueno no ahora recientemente ya lleva tiempo pero digamos que el proceso constructivo de este vínculo con la comunidad ha durado lo que ha durado la vida del centro 19 años porque no se ha dejado de hacer desde el primer momento el primer director el primer director fue encargado aquí los directores son elegidos por una comisión en la que participa la comunidad educativa del profesorado y también representantes de la administración educativa pero el primero de estos centros al ser un centro de nueva fundación fue designado por la administración se designó a un maestro con una larga trayectoria con un gran reconocimiento en la educación sevillana participante histórico en los movimientos de renovación pedagógica se le entregó al centro a un profesional que se esperaba de él que levantase a un centro que por el contexto en el que estaba ya se prevía que iba a ser difícil y desde el minuto uno puso en marcha ese mecanismo descolgando el teléfono y llamando asociaciones de todo tipo a ONG las hermandades religiosas en Sevilla por sus tradiciones de semana santa y todo esto tienen un peso importante haciendo no solamente labor religiosa sino labor social de todo tipo también tuvieron un peso importante o sea asociaciones de todo tipo y también a diferentes administraciones la administración de justicia los ayuntamientos el ayuntamiento de Sevilla entidades locales asociaciones de todo tipo pero el impulso que ha recibido en estos seis años en la última etapa con el director actual ha sido tremenda y además permanentemente renovado es decir continuamente encuentra por cualquier vía alguna asociación que puede aportar algo y es incorporada entonces yo te diría que pues eso con constancia fundamentalmente y con una construcción colectiva es decir teniendo claro todos los equipos directivos los tres que han pasado por el centro que solos no llegaban a ningún lugar que necesitaban el apoyo de la comunidad el centro hace grandes esfuerzos para no convertirse en un centro gueto porque claro primero está emplazado en un lugar en el que ya de manera natural recibe una población con grandes déficits socioculturales pero además como lo hace bien como es un centro de difícil desempeño recibe recursos extras profesorado extra y ha creado una cultura pedagógica de metodologías nuevas de esfuerzo por compensar los déficits educativos y tiene éxito pues claro los necesitados de esa compensación acuden en mayor medida entonces tiene que guardar un equilibrio entre hacerlo bien y seguir recibiendo a los más necesitados pero al mismo tiempo hacerlo bien también de cara a aquellos que pueden estar en condiciones de ir a institutos incluso más cerca del centro de Sevilla y que deben poder querer elegirlo porque no solamente se se dedican con intensidad a los más necesitados sino también aquellos que tienen unos buenos prerequisitos y pueden lograr éxitos académicos también entonces deben presentarse como un centro competitivo para una variedad de población y tratan de hacerlo pero respondiendo directamente a tu pregunta yo diría que con constancia y con clarividencia respecto a qué puertas hay que tocar y también diría que mantener un camino de ida y vuelta en el sentido no solamente de conectar con gente de la que recibir cosas sino también permanentemente estar buscando cómo pueden entregar cosas a su comunidad y dar servicios comunitarios desde arreglar los alumnos una zona de juegos infantiles desde un parque a producir un vídeo sobre derechos de la mujer a dar un premio a las mujeres del barrio más destacadas por algún motivo de todo tipo ese camino de ida y vuelta de dar y obtener también por algún motivo y allí